¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna, luna, luna! Olor a tierra mojada. ¡Hay sol! ¡Y es domingo! ¡Buen día, Júpiter! ¿Viste que hay sol? Estoy con botas hoy. Yo tengo patas de pato. Ven conmigo, Júpiter. Hoy podemos hacer muchas cosas divertidas. Vamos a jugar así. Ahora yo tengo el agua, Claudio tiene el regador, yo la echo y mojaremos las plantas. Pero yo también quiero jugar con el agua. ¡Negativo, Júpiter! ¡Es un desperdicio! Vamos a llenar el regador de a poco y después mojaremos las plantas. ¿Lluvia? ¡Qué divertido! Me voy a colocar la máscara. ¿Ahora qué vamos a jugar? ¿A escapar de la lluvia? ¡Me encanta este olor a tierra mojada! Mira, Claudio también lo está sintiendo. ¿De dónde vendrá ese olor? ¿Será que viene de la lluvia? ¿O vendrá de la tierra? Ahora no siento nada. ¡Qué bien huele! ¿De dónde viene el olor? ¿Del cielo o de la tierra? ¡Yo quiero saber! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sangría. Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Algo me dice que la respuesta está aquí. En esta lombriz. En esta de acá. ¡Qué divertido! Cada vez que llueve aparece una lombriz en el jardín. Y cuando la lombriz aparece, sale este olor a tierra mojada. ¿Qué será? Quizás las lombrices se arrastran y se arrastran cuando sale ese olor. ¿Verdad? ¿Pero cómo vamos a saber si el olor viene de ellas? Haciendo un experimento. Claudio, no dejes escapar esa lombriz. El experimento es simple. Vamos a oler tierra sin lombriz. Tierra seca con lombriz. Y esta tierra mojada de aquí. Así descubriremos de dónde viene el olor. Vamos a comenzar. ¿Quién olerá la tierra con lombriz? ¡Perfecto! Por favor, científico Claudio. Concéntrese y luego responda. ¿De dónde viene ese olor? ¿Será que la lombriz cedió un baño? ¿El olor viene de la lombriz? ¡Habla, Claudio! ¿La tierra mojada sin lombriz? Si el olor a tierra mojada no viene de la lombriz, pero sí de la tierra, ¿por qué solo tiene ese olor cuando está mojada? ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que debemos hacer para resolver este enigma científico! ¡Ven, Júpiter! ¡Ven, Claudio! ¿Rábanos o remolachas? Rábanos. No me gusta la remolacha. Entonces vamos a imaginar que somos unos rabanitos. Y vamos a meternos a la tierra para descubrir de dónde viene su olor. ¿Quieren jugar? ¡Sí! Somos rabanitos. Nunca pensé que sería un rábano. ¡Huelan! Aquí también hay un rico olor a tierra mojada. Yo siento olor a rábano. ¡Ah! Eso es porque el rábano solo tiene olor a rábano. ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¡Oh, rabanito! ¿Tú me puedes decir de dónde viene el olor a tierra mojada? Ese olor delicioso es el perfume de la tierra. ¿Perfume de la tierra? ¿Qué es eso? Perfume luna. Como el que la mamá usa cuando sale con el papá. Ay, esta lluvia está buena para cavar unos huecos. ¡Oh, una lombriz gigante! No es gigante. ¿Te olvidaste de que somos rábanos? Ah, es cierto. Amiga lombriz, este rábano aquí quiere saber que es el perfume de la tierra. ¿Sí? ¡Sí! Entonces vamos a explicar el fenómeno de la tierra mojada para nuestra amiga rabanito. ¿Fenómeno? ¡Fenómeno! ¿Fenómeno? Eso mismo. Debajo de la tierra hay seres tan pequeñitos que la gente no los puede ver. Son los microorganismos. Cuando la humedad en el aire aumenta, ellos sueltan ese olor diferente de la tierra. Y ahora, ¡la canción de los rabanitos! ¡No, no, 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 no! Si llega la lluvia del cielo, yo me meto para adentro. ¡Uh, uh! Y me desnizo y hago un hueco. Cavando, cavando, cavando. Cuando la puta me moja, más fuerte cada vez yo me siento. Mientras más y más agua cae, más todo crece, que se y aparece. ¡Oh! ¿Qué se y aparece? ¡Oh! 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 Y ese olor rico a tierra mojada. ¡Entonces es eso! El perfume de la tierra deja en el aire ese olor a tierra mojada. Y ese olor se puede sentir antes de que llegue el agua, con la humedad del aire. Sí, y es por el perfume de la Tierra que la remolacha tiene un poco de gusto al lodo. Entonces, por eso no me gustaba la remolacha. Pero a mí me gusta mucho, Júpiter. Yo adoro la remolacha. Y ahora a mí también me va a gustar. Y también los ábalos. Dejó de llover. ¡Ay, Sol! ¿Podemos salir a jugar? ¿Por qué se van ahora? ¿Y yo puedo ir con ustedes? Sí, puedes. ¿Vino, Rabanito? Sí, vino. Debemos preparar una presentación para mis papás sobre el perfume de la Tierra. Yo quiero ser la lombriz. Solo necesitamos una lombriz. Pero los dos pueden. Ah, y antes de ensayar, tenemos que llevar al Rabanito de vuelta a su casa. ¿Vamos a llevarlo otra vez a la Tierra? Eso mismo, Júpiter. Vamos a plantar rabanitos en la huerta de papá. Señoras y señores, vamos a presentar el espectáculo del perfume de la Tierra. Lombriz, Júpiter. Lombriz, Claudio. Vamos a cantar y bailar. ¡Suscríbete! 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 La lluvia volvió. Vamos a buscar lombrices. ¿Lluvia? Me pregunto qué olor tiene. ¿Habrá olor a nubes en las botas de lluvia? ¿Y cómo será el olor a nubes? ¡Son tantas preguntas! ¡Suscríbete al canal!